Para plantear esto voy a hacer directamente, voy a plantear las cuentas de dividir. El algoritmo, lo que se llama el algoritmo de división. De P de X, 2X al cubo, AX al cuadrado, más 5X, más 3. Dividido, X al cuadrado, menos X, más 3. Háganlo con cuidado porque yo me equivoqué y es la segunda vez que hago este ejercicio o que grabo este video. Muy bien, 2X tengo que poner acá que multiplicado por esto me da esto, 2X al cubo. 2X por menos X menos 2X al cuadrado, 2X por 3 son 6X. Resto a este polinomio esto y me queda, esto se cancela, A menos menos 2 me queda A más 2 por X al cuadrado, 5 menos 6 me queda menos X. Este 3 lo pondría acá pero no es necesario. Y ahora tengo que ver qué coeficiente pongo acá, es A más 2, que multiplicado por esto me dé esto mismo, justo eso, A más 2 por X al cuadrado, esto por esto. Menos A más 2 por X, A más 2 por X. Este por esta, ahora más 3, A más 2. Resto se cancela este con este y tengo X menos menos A más 2 por X. O sea, menos X más menos menos A más 2 por X, más este 3 menos esto, 3 por A más 2. Esto sería mi resto, lo voy a pasar en limpio, esto lo voy a escribir un poquito mejor. Por favor, acá tengo, saco la X factor común y me queda menos 1 más A más 2 por X, más 3 menos 3A menos 6. O sea, me queda A más 1 por X más 3A menos 6 más 3, 3A negativo menos 3. Para que la división sea exacta, para que sea divisible, esto que es el resto tiene que ser 0. O sea que este coeficiente debe ser 0 y este también. De acá saco como conclusión que si A más 1 es igual a 0, A vale menos 1. Y si menos 3A menos 3 es igual a 0, menos 3A es igual a 3, A es igual a menos 1. ¿Cómo coinciden estos dos? Existe ese valor de A, que es lo que me pedí.